Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Diana Jara para los que no me conocen y este canal se llama Gastronomía Jarita. Hoy vamos a aprender a hacer un arroz a lajonjoli o arroz hindú, es muy rico y es muy fácil de preparar para un evento especial, una cena que quieran preparar así diferente, lo pueden acompañar con cualquier tipo de carne y una deliciosa ensalada, en el canal hay muchísimas recetas para que las hagan en casa, espero les guste, se suscriban al canal y le den me gusta al video, vamos con los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar para este delicioso arroz hindú, arroz a lajonjoli, es un arroz muy rico y súper fácil de preparar para acompañar cualquier comida, también recuerden que en la parte de abajo en la descripción les coloco siempre los ingredientes, vamos a empezar la receta colocando en un sartén a fuego alto, dos cucharadas de aceite y las dos tazas de arroz sin lavar y lo vamos a dorar por 5 minutos aproximadamente sin dejar de remover para que no se nos vaya a dorar muchísimo el grano en algunas partes, esto va a hacer que el arroz nos quede súper sueltecito, luego a pasar los 5 minutos le vamos a agregar 4 tazas de agua caliente, media cucharada de sal y la cebolla larga entera para después sacársela, si queremos también le podemos agregar ajitos y un poquito de comino o las especies que más nos gusten, lo dejamos hervir hasta que se evapore el agua, cuando ya esté así le bajamos el fuego y lo tapamos por 15 minutos o hasta que esté bien cocinado, luego vamos a colocarle agua tibia a las uvas pasas para hidratarlas y las dejamos reposar hasta el momento de agregarlas en el arroz, ya está listo el arroz, vamos a quitarle la cebolla y lo retiramos del fuego para empezar a tostar el ajonjolí, en un sartén vamos a colocar las dos cucharadas de aceite que habíamos reservado, el ajonjolí y lo removemos por 5 minutos hasta que esté bien tostadito, esto va a hacer que el ajonjolí bote sus aceites y el arroz que ha impregnado ese sabor delicioso, vamos a agregarle el maní, las almendras, lo removemos un poquito apagamos el fuego y empezamos a agregar el arroz, también vamos a quitarle bien el agua a las uvas pasas para agregárselas y empezar a mezclar, yo este arroz lo he preparado también desde el comienzo con ajonjolí pero no queda con el mismo sabor, es muchísimo mejor así como se los estoy enseñando ya después de que está bien mezcladito lo vamos a emplatar, lo pueden servir con cualquier tipo de carne y una deliciosa ensalada, espero les haya gustado la receta, se suscriban al canal, leen me gusta al vídeo y me sigan en redes sociales, miren esta delicia